¡Excelente! ¡Aplausos por favor para el Cordero MSG! ¡Aplausos por favor! 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 como luchador, social y dirigente popular. Sabemos muy bien que en la historia de nuestra patria y entre todo en nuestros corazones, usted ya cuenta con un lugar reservado como el mejor presidente de México. Por supuesto que lo vamos a extrañar. Por eso es importante que usted sepa que para nosotros esto no es el final, ya que estaremos atentos y seremos los encargados de velar para darle continuidad a su legado. Esperamos que este homenaje sea de su agrado y que no interfieren sus actividades en la última semana como nuestro presidente. Y nos pueda dar la sorpresa de mandar una señal para que el pueblo asistente se llene aún más de emoción y usted una vez más reciba el cariño de su gente. Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo y un fuerte abrazo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Gracias, presidente. Y bueno, ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Con la izquierda! ¡Con la izquierda! ¡Es un honor estar con Obrador! Y bueno, antes de iniciar este evento, quiero darle las gracias a todos los participantes, a todos los asistentes. Aquí de este lado está mi compañera Julia Club, acompañada por todas las adentitas que tienen muchos años marchando con Obrador y apoyando a Andrés Manuel, que ahora es nuestro presidente. Y la gente se pregunta, ¿y ellas quiénes son? Son las adentitas de López Obrador. Y la gente se pregunta, ¿y ellas quiénes son? Son las adentitas de López Obrador. Bueno, también quiero presentar a la cantante de Tenera, Sori Galnares, que con ella vamos a empezar este evento. De este lado tenemos a mi compañero Cordero MG, que es un migrante de Michoacán, que radica en la Unión Americana, en Estados Unidos, y vino exclusivamente el día de hoy para cantar una canción de Robert Payares, que él es un autor mexico-americano, un escritor de canciones, y él le dedicó una canción a nuestro presidente, que actualmente le está cantando, el tenor mexicano Emilio Ruggerio. Y bueno, vamos a tener ahorita a Cordero MG, que va a ser quien va a ser la interpretación de esa canción por el día de hoy. Y bueno, también quiero mencionar, por aquí está mi compañero César, ¿dónde anda César? Por ahí anda César. ¿Dónde anda César? Anda por ahí a César. Y bueno, por aquí está que se acerque César para saludar. Y también la participación es muy importante, lo que está sucediendo aquí, porque le quiero dar las gracias a algunos de los representantes de los medios independientes y de los medios alternativos, porque gracias a ustedes se ha podido de alguna manera encarar el embate mediático de los medios corporativistas. Le quiero dar las gracias a los youtubers que están aquí, Radio Búfalo que está a este lado, que por fin nos va a deleitar con aquellas carnitas que estaban pendientes desde hace cuatro años. Aquí está Rafa Herrera, mi buen amigo Rafa Herrera, también Rafa Herrera. Por aquí está Pepe Toño. Y bueno, un saludo a todos, absolutamente a todos los que están por llegar, a todos los medios independientes y alternativos que principalmente se mueven dentro de este ecosistema sociodigital de las redes sociales. Y repito que ha sido muy importante precisamente para hacer contrapeso a toda esa hipodemia que estamos viendo día a día por parte de los medios corporativistas. Y bueno, pues no se diga más, pues yo creo que ya empezamos. ¿Qué tal, Julia? ¿Ya empezamos? ¿Ya estás lista? ¿Quieres decir unas palabras? Adelante, Julia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar presentes. Quiero decirles que las Adelitas tenemos una larga historia de apoyo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Una foto por ahí. Al principio nos llamamos las mujeres de Andrés Manuel. Cuando empezó lo del desafuero, cuando empezó lo de fraude del 2006, fuimos las que fuimos a pelear al triple, fuimos las que dimos la cara para defenderlo cuando el desafuero, recabando firmas para que no lo deshubieran. Y estamos aquí el día de hoy para decirle que no se va, se va de Palacio Nacional, pero se quede en los corazones de todos los mexicanos. queremos decirle al presidente que para nosotros ha sido el mejor presidente no de México del mundo. Un gran humanista, un gran estadista, un ser humano extraordinario. quiero que Andrés Manuel sepa que las Adelitas seguimos de pie y siempre vamos a tener en alto su nombre, con respeto y con dignidad, así como él levantó la dignidad del pueblo de México ante los países del mundo. Queremos darle las gracias porque ahora a México se le respeta y se le ama. A México se le reconoce y los que no respetan a México pueden arreglar sus maletas porque la 4T va a seguir adelante. Que Dios los bendiga y para nosotros es un honor estar con Obrador. ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! Y la gente se pregunta, ¿y ellas quiénes son? ¡Somos las Adelitas de López Obrador! Bueno, si me permiten, ahora vamos a darle la palabra para que inicie ya este evento con Petenera, Sori y Galnares. Adelante. ¡Bienvenidos vecinas, vecinos de las diferentes alcaldías! ¡Es un honor estar con Obrador! 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 Muchísimas gracias de antemano. Sabemos que nos hemos andado conociendo aquí y allá con mi compañera Jaranita. ¡Qué raro! Jari, y que la verdad, pues es un honor, como bien lo digo. Y pues vamos a iniciar con este tema. Por favor, chicos, díganme si se ve. Con un tema uno de tantos que tenemos por aquí preparados, dedicado a nuestro presidente, que primero lo voy a cantar sin la jarana, porque se me hace que es un himno. Un himno que inició este himno en gratitud, esperando que les guste. Algunas otras personalidades ya no han escuchado. Y la verdad que es un privilegio para mí el día de hoy iniciar con este tema en esta gran serenata. Esto se llama Andrés Manuel López Obrador, tienes palabra y honor. Voy a cantar la primera capeta. Nacido en Tepetitán, hijo mestizo del Papuapán. Su madre, doña Manuela, donde feliz pasó su infancia. Su familia lo rescala, sus cuatro hijos, doña Beatriz. Macuspana, Tabasco, en sus huesos, hombre valiente, leal y febril. Macuspana, Tabasco, en sus huesos, hombre valiente, leal y febril. A su pueblo se debe orgulloso ir de su raíz. Estudiante destacado, con visión en su país. Andrés López Obrador, Andrés López Obrador, tienes palabra y honor. Con visiones de altura, sembrando en sus hijos, ven. Jesús Andrés Gonzalo, siguiendo sus pasos, van. Con visiones de altura, sembrando en sus hijos, ven. Jesús Ramón, Andrés Gonzalo, siguiendo sus pasos, van. Andrés López Obrador, Andrés López Obrador, tienes palabra y honor. Eres hombre valiente, leal y febril, de México el defensor, con valores fuertes, erradicando corrupción. Andrés López Obrador, hombro a hombro a la defensa, los hijos de la nación. Andrés López Obrador, Andrés López Obrador, tienes palabra y honor. Andrés López Obrador, con visiones de altura, sembrando en sus hijos, ven. Jesús Ramón, Andrés López Obrador, Jesús Ramón, Andrés Gonzalo, siguiendo sus pasos, van. Andrés López Obrador, Andrés López Obrador, tienes palabra y honor. Hoy tienes en la mano bandera, la patria contigo está entera. Hoy tienes en la mano bandera, la patria contigo está entera. Nacido el de Betiglán y comestizo, del papá no va a parecer no está dejando aceptar orgullo. Su madre, 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 su madre. Su familia lo resbala, sus cuatro hijos, doña Beatriz Manos, Pan, Tabasco, en sus huesos, hombre valiente, legal y febril A su pueblo se debe orgulloso ir a su país Es un divante destacado con visión en su país Andrés López Obrador, Andrés López Obrador Vienes palabra y amor, vamos todos Andrés López Obrador, Andrés López Obrador Vienes palabra y amor, dice Su pueblo se debe orgulloso ir a su raíz Estudiando destacado con visión en su país Andrés López Obrador, Andrés López Obrador López Obrador, Andrés López Obrador, Andrés López Obrador Andrés López Obrador, Andrés López Obrador Y en esta edad de honor Eres hombre valiente, legal y febril De México el defensor Con bandera de colores fuertes, erradicando corrupción Y en esta edad de honor, Andrés López Obrador Y en esta edad de honor, Andrés López Obrador Y en esta edad de honor, Andrés López Obrador Y en esta edad de honor, Andrés López Obrador Y en esta edad de honor, Andrés López Obrador Y en esta edad de honor, Andrés López Obrador Y en esta edad de honor, Andrés López Obrador Y en esta edad de honor, Andrés López Obrador Y en esta edad de honor, Andrés López Obrador Y en esta edad de honor, Andrés López Obrador Y en esta edad de honor, Andrés López Obrador Y en esta edad de honor, Andrés López Obrador Y en esta edad de honor, Andrés López Obrador Y en esta edad de honor, Andrés López Obrador En México luchaste Cuando tú te narrajaste Hoy tienes en la mano sangre La paz que se sube Dijo sentir Con tu cuerpo Con tu descubridor Como dice Andrés 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 Andrés